Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Es la hora del popó! Pup, 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 pup Fuerza, fuerza, pup Pup, 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 pup Fuerza, fuerza, pup Gasecito, pup, pup, pup Ya lo siento, aquí viene Ya salió ¡Fuerza, fuerza! Y ahora ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! Plop, plop, lo logré ¡Mucho mejor! Pup, 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 pup Fuerza, fuerza, pup Pup, 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 pup Fuerza, fuerza, pup Gasecito, pup, pup, pup Ya lo siento, aquí viene Ya salió ¡Fuerza, fuerza! Y ahora ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! Plop, plop, lo logré ¡Mucho mejor! Pup, pup, pup Pup, pup, pup Fuerza, fuerza, pup Pup, pup, pup Pup, pup, pup Fuerza, fuerza, pup Pup, pup, pup Ja, ja, ja ¡Sí! ¡Lo logré!